A la Fundación YAF, así es, hablando si no me equivoco, Fundación YAF en Acuña, ya se está sumando a esto de recolectar artículos escolares. Me dicen, Pato, cuenta con nosotros desde Acuña, por supuesto, nosotros vamos a recolectar material escolar como hojas, plumas, lápices, colores y demás. Y si de toda la gente acá nos estamos poniendo a trabajar para apoyar a la gente de Dinámica 94.5, muchas gracias a todos ellos que ya se suman a la gente, bueno, se suman a la Dinámica, Dinámica 94.5, esto de recolectar los útiles escolares para ayudar a quien menos tiene y para que puedan estudiar. Recuerden que es muy importante apoyarlos para que sigan sus estudios y Dinámica, una estación con causas, pues, lógico, se pone guapo, se pone bonito. Digo, aparte, nosotros, los locutores, el equipo y demás también vamos a comprar cositas y vamos a armar paquetes muy padres, gracias a la papelería ABC también, que se pusieron guapos. Y, ¿sabes qué, Pato? Nosotros te apoyamos con mochilas, pero armaditas, mochilas con todo lo necesario para que los niños vayan a la escuela, pues, qué padre, ¿no? Sí, la verdad.